Muchas felicidades a los integrantes de la generación 2014-2016 de los bachilleratos profesionales técnicos, criminalística y jurídico, por haber concluido con éxito este nivel de estudios. La ceremonia de entrega de diplomas dio comienzo a las 4 pm en el aula magna, donde cada uno de los agresados recibió su diploma de las manos del maestro Mauricio Flores, coordinador del área de criminalística, quien también les dirigió unas palabras. El discurso fue bastante emotivo, ya que el maestro les recordó a los recién agresados que han cumplido una meta y también los incentivó a continuar preparándose porque el mundo de hoy en día exige mejores profesionistas para competir. Por lo tanto, es momento de continuar superándose con el apoyo que su familia les brinda para realizar sus estudios. Mucho éxito a la generación de los bachilleratos técnico-criminalista y jurídico. Gracias. 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 Gracias.